Estas serían las especulaciones de por qué de la separación de Adamari López. Luego de que se dio a conocer la separación de la actriz y conductora Adamari López y el bailarín Tony Costa, muchos rumores han salido a la luz sobre cuáles han sido las posibles causas. Ante esto se ha dicho que la ruptura habría sido porque ya llevaban varios meses separados, esto porque al parecer una de las más llamativas sería que Tony Costa la engañó con un hombre, lo que habría hecho que Tony cambiara radicalmente. Por otro lado está que supuestamente Adamari López decidió terminar su matrimonio con el bailarín, esto para que ambos decidieran si querían estar juntos, esto para revaluar su relación y darse un tiempo para ver si ambos podrían rescatar con mucha honestidad, cariño, respeto y amor su matrimonio. Y por último está que supuestamente de igual manera la conductora habría decidido terminar para enfocarse en nuevas cosas y tener tranquilidad, tanto emocionalmente como físicamente, por lo que habría cambiado incluso sus hábitos y su aspecto, esto para tener una mejor calidad de vida. Pero hasta el momento es incidencierta, no se sabe cuáles fueron las causantes de la separación de esta pareja después de 10 años y una hija. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!